Gracias. Bienvenido a Espíritu Navideño, ambiente de fiestas. Totalmente, estamos muy navideños, muy contentos de volver después de un tiempito. Estuve de viaje, así que bueno, acá estamos para ir directo al hueso. Directo al hueso, porque se acerca la fiesta, lo que decíamos recién, y parece que hay gente que no puede callarse la boca. Hay gente que no puede callarse la boca, hay gente que tiene que atravesar estas cenas familiares con personas que quizás no les caigan muy bien o quizás no compartan las mismas creencias. Por eso vamos a pensar el concepto de tolerancia, porque hablamos de tolerar, hablamos de bancar, de soportar. ¿Y qué significa eso? Vamos a ver el video, introducimos el tema, dale. ¡Gracias! 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 Evidente, ¿no? Muy clarificador para pensar esto. Podemos estar alrededor de la mesa todos peleándonos, los unos con los otros, y posiblemente sea algo que vayamos a fracasar. Lo podemos pensar no solamente en la comida, sino en muchas otras prácticas humanas. O tenemos esta idea de pensar lo diferente e intentar, quizás, bueno, vivir un poco más en comunidad. Hoy como idea clave les vengo a proponer esto, que muchas veces pensamos que la tolerancia es algo muy positivo. Pero podemos pensar la tolerancia al revés. Como que aquel que tolera es aquel quien, en un puesto de poder, dice, bueno, yo te banco. Yo te dejo que entres a mi casa, pero portate como yo te digo que te tenés que portar. En la tolerancia quizás no haya un encuentro con el otro, sino simplemente una relación de poder, una jerarquía. Por lo tanto, lo que yo hoy les propongo, ya que estamos próximos a nuestras fiestas, es quizás dejar un poco de lado este concepto de soportar, bancar, que a veces un poquito lo tenemos que hacer. Pero pensar si realmente lo que necesitamos no es encontrarnos y abrirnos a que bueno a que la gente no piensa como nosotros, a que la gente no cree lo mismo que nosotros. Perfecto, porque tolerar vale decir que uno tiene que ceder también, ¿no? Y como bancarse aunque no esté de acuerdo, que yo, y tenemos que buscar el lado positivo. Claro, con esto muchas veces que la tolerancia yo diría un poco quitar esta palabra, empezar a hablar de encuentro. Muy bien. Porque tolera aquel que tiene poder. Sí. Y el otro que es tolerado se encuentra siempre en una relación más pasiva o se quiere subordinada. Muy bien, me encanta. Así que esa es la propuesta de hoy. Muy bien. Me parece que sería algo interesante, por ahí no hay que explayarse mucho más, porque me parece que es tan fuerte la propuesta, la concentración de esto, que bueno, que tenemos largo rato para pensar. Totalmente, y no permitir que todo el espíritu navideño, que yo, va subiendo la ansiedad, ¿viste? Y nos ponemos como beligerantes. Nos ponemos beligerantes, nos ponemos también hipócritas, ¿no? Esta idea de nos ponemos una máscara, queremos estar todos bien y contentos, y por ahí no nos pensamos realmente en nuestras prácticas. Me parece que es un momento realmente para reflexionar sobre esto, sobre los demás, sobre el otro y cómo el otro es tan necesario. El video me parece que es muy clarificador. Y guarda con el alcohol porque afloja mucha lengua y después viene el video. Bueno, sí, sí, el alcohol y la tolerancia. Tenemos placas, dale. A ver. Ahí vamos. ¿Por qué no soportamos a los demás? ¿Por qué no soportamos a los demás? Bueno, en muchas ocasiones los otros se nos vuelven insoportables, ya que con sus actitudes y palabras contradicen e interpelan lo que nosotros creemos que está bien o que debe hacerse. Ya mucha gente le puso nombre a esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Esa es tal. No me hago cargo. Sí. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es una categoría mediada por las relaciones de poder. Quien tolera es aquel que pone las condiciones al tolerado. No hay reciprocidad, sino lisa y llanamente un orden jerárquico. Mirá, me gusta ese modo de verlo, ¿eh? ¿Que debemos ser tolerantes o no? Por último, quizás no se trate entonces de ser tolerantes, sino hospitalarios y abiertos a la idea de que no todos han de pensar y ser como nosotros, y que en la diversidad se encuentra una riqueza inagotable. ¿Cómo nos cuesta, eh? ¿En época de grieta para todos nos cuesta un montón? Nos cuesta, pero me parece que es hora de ir pensándonos y que todos jugamos para el mismo equipo. Excelente. Fede Mana con nosotros, lindo, ¿eh? Lindo hoy, como siempre.